Y ahora trasladar a estos estudiantes pues todo el ánimo, toda la fuerza y que se sientan muy contentos, muy tranquilos y satisfechos de haber elegido este campus y esta universidad para que el resto del tiempo que en ellos cursen se sientan y formen parte de esta familia y de lo que llamamos generación UJA. Que se sientan, aprovechen el tiempo, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de esa actividad complementaria y de formación integral que intentamos ofrecer y que trasladamos a ellos para que la aprovechen, que pasen por aquí y no solamente adapten su mochila a esas capacidades académicas, sino que también yo creo que la sociedad les pide que adquieran esas habilidades sociales para que su actividad profesional sea todavía de mejor calidad. Que aprovechen, que se hagan buenos en idiomas, en liderazgo, en resolución de conflictos, en trabajo en grupo. Esa mochila que no solamente es el título académico, sino aquellas otras competencias que creo que nuestra universidad les ofrece a cada uno de ellos. Esa es nuestra misión, recibirles con los brazos abiertos, vicerectora de estudiantes y, por supuesto, yo en representación del rector. Así lo deseamos y esperemos que sea todo un éxito para estos nuevos estudios. En este año hemos intentado que, gracias a la ayuda y colaboración de estudiantes de cursos superiores, se han establecido una serie de vídeos que le llamamos preguntas frecuentes o ese kit de supervivencia que simpáticamente denominamos para que ellos mismos, los estudiantes de tercero, de cuarto, de segundo, que han pasado por primero y saben con qué inquietudes, con qué preguntas se encuentran los estudiantes de primero, con estos vídeos puedan encontrarse más relajados y solucionados todas aquellas inquietudes de cómo serán los profesores, cómo serán donde los encontraremos, cómo serán los compañeros, lo habitual, lo normal. Pues quizás con estos vídeos cercanos, dirigidos hacia ellos, estas consultas y estas dudas se les puedan resolver. Bueno, los datos que tenemos disponibles, pues hace prever una metrícula similar a la del curso anterior. Y bueno, pues un año más en la Escuela Politécnica Superior de Linares, el segundo año, segundo curso, en el que vamos a estar trabajando aquí en el campo científico y tecnológico de Linares. Y bueno, al igual que el año pasado, pues empezaremos a pleno rendimiento. Y bueno, pues como decía la vicerrectora, pues bueno, hoy pretendemos buscar un poquito de ánimo, disipar cualquier tipo de duda o miedo que puedan tener y bueno, pues decirles, darle fundamentalmente la enhorabuena por elegir, seguir estudiando, seguir ampliando conocimientos, ampliando horizontes, por hacerlo en estudios de ingeniería, porque sabemos que conducen más fácilmente a la incorporación al mercado laboral, por hacerlo en la Escuela Politécnica Superior de Linares y por lo tanto hacerlo en la Universidad de Jaén. Yo creo que eso han tenido una elección magnífica. Y bueno, pues verán cómo con trabajo el proceso, que debido a la experiencia ya acumulada durante más de 100 años, bueno, pues venimos transformando la sociedad con chavales que no entran, con una tasa de desempleo excesiva. Y luego, cuando acaban, pues la mayoría de ellos con una incorporación casi inmediata al mercado laboral, con una tasa de desempleo en muchas ocasiones inexistente. Entonces, bueno, pues ese es el cometido, el principal cometido que tenemos en la Escuela Politécnica Superior de Linares, que venimos desarrollando desde hace muchos años y lo vamos a seguir haciendo, lógicamente. Gracias. 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 Gracias.